Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de este día. El gusto de saludarles, como siempre, con la entrevista que les estamos haciendo a los candidatos a la presidencia de la República para que usted, como guatemalteco, como ciudadano, tenga el pleno conocimiento o tenga la idea o tenga un panorama completo de qué es lo que está ocurriendo en el país, pero básicamente qué es la propuesta o cuál es la propuesta de los candidatos, de los más de 20 candidatos que ya están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral y que están en la contienda que culmina el 16 de junio del presente año. Bueno, hoy vamos a conversar con el candidato del presidencial del Partido Unido, el licenciado Luis Velázquez. Está en nuestros estudios para plantearnos, para contarle al pueblo de Guatemala cuál es su idea, cuál es su visión de país, cuáles son las ideas que tiene en su plan de gobierno para el desarrollo de Guatemala. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, licenciado. Creo que es importante saber, en principio, quisiera empezar por que nos explicara quién es Luis Velázquez. Muchas gracias, licenciado Marín Roblero. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Soy un ciudadano, como toda la población de Guatemala. Nací en el municipio de Joyabac, departamento del Quiché. Viví el terremoto de 1976. Me quedé enterrado, literalmente, y gracias a Dios estoy aquí. Y llegó el ejército a apoyar en las tareas de rescate. Yo tenía 13 años. Me invitaron a hacer mi primer trabajo voluntario. Descombramos la población, ayudamos en la reconstrucción del municipio. Así que tengo 43 años de hacer trabajo voluntario, servicio a la comunidad. Y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida y mi familia también lo hace. Luego vine a Guatemala, aunque antes nos tocó que vivir este conflicto armado. Una guerra inútil que dos potencias del exterior pusieron las armas y nosotros pusimos los muertos. Tristemente, hubo tanto dolor, más de 250 mil muertos, y me tocó que vivir la guerra. Entonces, soy el único candidato que ha tenido esas vivencias, que entiende Guatemala, que conoce las comunidades y también conozco el mundo. Soy banquero desde los 17 años. Tengo experiencia técnica, gerencial, empresarial. He fundado cinco empresas en Guatemala, una en Estados Unidos. Así que crear empleos lo llevamos en el ADN, porque mi tatarabuelo materno llegó a Joyabaj en 1841. Un emprendedor y un empresario. Y también tengo experiencia en la administración pública al más alto nivel. Conozco el mundo y he decidido dar el paso para rescatar, reencauzar y desarrollar Guatemala. Tenemos todo un equipo de trabajo en el Partido Unidos. Un vicepresidente muy preparado, experto, honorable, Arturo Soto Aguirre. Y todo un equipo de trabajo que ha ido integrando el Partido Unidos. Y lo más importante es que también tengo el apoyo de mi familia. Nosotros creemos en Dios, por supuesto, en los valores de la familia, de honradez, de honestidad, en la vida, en la libertad, en la propiedad privada. En fin, todos los elementos necesarios para el desarrollo de una nación. Silvio, usted, pues, contándonos o resumiendonos su hoja de vida de alguna manera, corresponde preguntarle cuál es su visión de país. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve a Guatemala en el presente y a futuro? Mi visión de país encaja con algo que pensé yo desde hace muchos años. Y la visión de mi vida ha sido, es y será, el desarrollo de Guatemala. Porque tenemos un país bendecido por Dios, Marvin. Tenemos muchísimas fortalezas, excelentes oportunidades que no las hemos podido capitalizar. Visualizo un país incluyente para los pueblos indígenas, mayas, garífunas, chincas, por supuesto, ladinos y mestizos. Donde seamos una sociedad que deje atrás la confrontación, que deje atrás la polarización. Una sociedad con una visión de futuro para el corto, mediano y largo plazo. Donde haya una esperanza para la niñez, para la juventud. Donde hayamos entrado a los problemas de fondo, como lo son la inseguridad alimentaria y nutricional. Una lucha frontal contra la corrupción. Donde le digamos no a los políticos mañosos y mentirosos que se han servido con la cuchara grande. Donde le demos la participación a la juventud. Que por cierto, 70% de la población es menor de 30 años. Donde le demos acompañamiento a los migrantes. Y donde traduzcamos esa problemática actual que tenemos al día de hoy en grandes retos y desafíos. Tengo la fe de que en equipo tendremos la capacidad de devolverle los sueños a toda Guatemala. Guatemala porque es gente emprendedora, gente trabajadora, gente buena. A todos lados donde vamos la gente nos recibe muy bien. Y se nota que hay una vehemencia por encontrar el camino correcto. Y lamentablemente nos hemos perdido en los últimos 70 años. Siendo esa su visión, pues eso es lo que hay que hacer en Guatemala. Eso es lo que debería hacerse. Ahora falta el cómo y el con qué. Y eso es lo más importante y eso es lo que queremos saber del candidato. Pero básicamente hablando de esa realidad que usted nos exponía. ¿Usted esa realidad la conoce, la leyó, se la han contado o la ha vivido? Porque la realidad de los guatemaltecos, conocemos la de la área urbana que es difícil, pero la de la área rural es mucho más difícil aún. Marvin, el mejor acero del mundo se templa a las más altas temperaturas. Yo recorrí los campos, el área rural desde los 6 o 5 años. Sé que ir a las 3 de la mañana, sé que es ordeñar, sé que es apoyar en sembrar cultivos, sé que es un trapiche, porque esos negocios eran los que tenía mi abuela materna y mis tíos. Y conocimos el negocio del transporte también, donde mi familia estuvo muy relacionada. Todavía hay primos, tíos relacionados en esto. Pero conocemos las necesidades del área rural. Convivimos con los pueblos indígenas. Desde niños, tuve compañeros en la escuela que eran descalzos, que eran indígenas. Yo fui a una escuela pública, fui a un instituto público. Luego en Santa Cruz del Quiché fui a un colegio evangélico metodista butatlán. Y aquí en Guatemala pude ir a la Universidad Francisco Marroquín. Fui al exterior, al Incae. Estudié en otras universidades de Estados Unidos. Entonces, tengo esa visión, esa panorámica, desde lo que se necesita en una comunidad, en un municipio. Y sé diferenciar muy bien que no es lo mismo la realidad de Joyabaj, Quiché, a Camotán en Chiquimula, a Tajumulco, en San Marcos. Y no es lo mismo la realidad que viven nuestros migrantes en el Parque MacArthur. ¿Por qué ellos están viviendo allá? Cuando usted entra a esos centros comerciales, pareciera que fuera el amate de la zona 18. ¿Por qué ellos se llevaron sus costumbres? Están escuchando la canción El Mojado. Unos están comiendo tamalitos de chipilín. Escucha La Flor del Café. En fin, conocemos esa realidad. Pero también, muy importante, conocemos las soluciones que el país necesita y tenemos un plan de trabajo. Y eso es lo que queremos conocer. Además, el país como tal y sus instituciones, pues, están deterioradas con una imagen muy deteriorada y con un funcionamiento muy malo que no logra satisfacer las necesidades de los guatemaltecos. Algunos han llegado a decir que somos un estado fallido. ¿Usted qué cree? No somos un estado fallido, Marvin. Hay un estado organizado. Algunos quisieran que fuéramos un estado fallido. ¿Por qué? Porque se han vuelto mercantilistas y eso les ayuda a captar recursos y se dedican a hablar mal de Guatemala. Y eso no es justo, no es correcto. Los guatemaltecos que amamos a Guatemala tenemos que aprender a ver las fortalezas y las oportunidades. Lo que sí ha fallado, Marvin, es la institucionalidad, porque la institucionalidad es un factor crítico de éxito de un país desarrollado. Eso quiere decir que cada institución del estado de Guatemala en su conjunto, y aquí hablo de entidades centralizadas, de entidades autónomas, hablo de las municipalidades. Eso quiere decir que estas instituciones deben estar al servicio de la población y deben de acompañarle, deben de darle lo que el guatemalteco está esperando en el sentido de generar las condiciones. Pero hoy el estado se ha vuelto un problema, se ha vuelto cada día más corrupto, se ha vuelto complicado. Hay una tramitología inconcebible. Usted puede leer en la internet que hay un país que se llama Estonia, de ellos le llaman el caso de éxito de Estonia, donde ellos tienen todo el gobierno prácticamente al alcance de las manos del ciudadano. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura política actual, ese sentimiento de la población guatemalteca que está esperando un norte, está esperando un rumbo, y es ahí donde nosotros proponemos los grandes acuerdos de nación para el desarrollo. ¿Refundación del estado? No. El estado tiene una constitución política de la república que lo que tenemos que hacer es implementarla, es decir, llevarla a la práctica, porque nosotros no creemos que sea necesario una asamblea nacional constituyente y cambiarla. ¿Cómo nos vamos a meter a cambiar cosas que ni siquiera se han implementado, Marvin? Bueno, esto lo que necesita es un plan de acción concreto que deje por allá esas palabrerías y esas ilusiones y esos listados como que fueran poesías, que no se cumplen en la práctica. Lo que hay que decir es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, dónde, con quién, con qué, y cómo lo vamos a evaluar. ¿Cómo corregir esa burocracia que existe y esa tramitología a la que usted se refería? ¿Cómo corregirla? ¿El gobierno electrónico? Gobierno electrónico es una parte, el gobierno digital, certificaciones ISO 9000, lo que se denomina administración por altos indicadores, una gestión por resultados, un tablero de comando, y eso lo tenemos incluido nosotros dentro del punto 7, que es el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o CDE, que me imagino que de esas áreas vamos a hablar más adelante, un estado efectivo, un estado eficiente, pero que venga liderado desde la más alta investidura de la nación, es decir, desde el presidente. Hay que liderar con el ejemplo, como dice John Maxwell. Y eso significa invertir en el recurso humano, porque habrá que capacitarlo, habrá que hacerlo consciente de la función que cumple, para que sea un estado eficiente, porque la tecnología es muy buena y todo lo que quiera, pero si no la opera un ser humano, va a ser imposible que eso se aplique, y tiene que ser una persona que esté consciente de su rol, de su función. Sí, el estado tiene cuatro leyes para lo que es la administración del recurso humano y tiene la Oficina Nacional de Servicio Civil, que todo esto no está funcionando, no hay una escala salarial, no hay un diagnóstico de necesidades de capacitación, no se ha dado a conocer el censo de funcionarios públicos y empleados, es un desorden total, hay plazas fantasmas, hay gente que llega a un puesto y no está preparada, entonces prácticamente aquí hay que tomar al toro por los cuernos. Y habrá que hacerlo en un tiempo récord, porque si no Guatemala igualmente se cae. Total. Estamos mal y eso hay que reconocerlo. Hacemos un breve corte, ya regresamos, estamos conversando con el licenciado Luis Velázquez, del Partido Unidos, candidato presidencial del Partido Unidos, hoy en los estudios de Radio Nuevo Mundo, de Nuevo Mundo Televisión, y usted nos sigue también a través de Nuevo Mundo GT en Facebook. Ya regresamos. El programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las ocho y media de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, voz y corazón de Guatemala. Euromax, vida y cultura en Europa en toda su diversidad y fascinación. Estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y glamour. Euromax, un programa que consigue transmitir la esencia de la vida cotidiana y la cultura de Europa. Euromax, de lunes a viernes a las 10, 30 y 17 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales como arroba novomundo.gt y que nos visite en nuestra página www.novomundo.gt Aquí estoy. Acompañe a la periodista y presentadora Pía Castro en sus conversaciones con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Los resultados son historias de migración, de integración y de éxito. De arte, de política o de folclor. Pero sobre todo, historias personales. Jueves a las 9.30 y 16.30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Continuamos conversando con el candidato presidencial del Partido Unidos, Luis Velásquez, hoy en nuestros estudios. Licenciado, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su plan para propiciar el desarrollo del país? Nuestro plan en el Partido Unidos, junto a todo un equipo de trabajo y a nuestro vicepresidente Arturo Soto Aguirre son los grandes acuerdos de nación para el desarrollo que nos ponen en una perspectiva distinta. Nos ponen en el siglo XXI. Se firmaron los acuerdos de paz. ¿Dónde está eso que no funcionó? Luego viene la Agenda Nacional Compartida de Partidos Políticos. Viene el Plan Visión 2020, el Plan Visión de País, el Plan del Foro Guatemala, Catún 32, cosas que nadie lee. Entonces, nosotros hemos integrado los grandes acuerdos de nación que son siete puntos concretos. El primero es el cumplimiento de la ley. La certeza jurídica. No puede darse un crecimiento económico, un desarrollo económico y social si no hay un cumplimiento de la ley. Entonces, esa certeza jurídica nos da un Estado de derecho. El segundo punto es la gobernabilidad, el control del territorio, la seguridad democrática. Tenemos que tener control del territorio porque hoy hay áreas donde no pueden entrar las fuerzas de seguridad porque tienen el control, el narcotráfico, el crimen organizado, las maras, los contrabandistas, los falsificadores. Eso no puede ser. En un país desarrollado tienen control de su territorio. El tercer elemento es la infraestructura. Los puertos, los aeropuertos, las carreteras, que son elementos fundamentales y factores críticos para que alcancemos el desarrollo. El cuarto punto es generar las condiciones como Estado para que se creen más de un millón de nuevos empleos en 36 sectores productivos. Yo me imagino que vamos a entrar a cada uno de los temas más adelante, por eso no entro al detalle. El quinto punto en la política exterior es darle el acompañamiento a los migrantes, que esto es una tarea pendiente del Estado, darle otras funciones al área de política exterior, de las cuales vamos a explicar más adelante. El punto seis es el enfoque social en seguridad alimentaria y nutricional, en salud y en educación, donde le vamos a entrar de frente a estos temas. Y para que usted tenga una idea, nosotros le estamos apostando a 100% de alfabetización. Le estamos apostando que en el tema de seguridad alimentaria y nutricional vamos a llegar con extensionismo agrícola y pecuario y con proyectos productivos a todas las comunidades. Y el punto siete es transparencia total, desde su servidor como Presidente de la República, dando el ejemplo, con un liderazgo fuerte, poniendo orden, rescatando al país, reencauzándolo y guiándolo por la senda del desarrollo, para que a través del marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, del puesto 144 que estamos hoy en Transparencia Internacional, al final de nuestro mandato dejamos el país en el puesto 75, porque en los últimos 20 años, de 1998 para acá, el país ha empeorado, del puesto 85 al puesto 144. Es decir, que nosotros en cuatro años, en el tema de transparencia, tenemos previsto ser mucho más de lo que debió haber hecho el país en los últimos 20 años. El tema de la transparencia es un tema importante porque de ello depende que el dinero alcance, que el presupuesto alcance y sea un presupuesto que sirva para resolver los grandes problemas del país. Yo quisiera empezar por el penúltimo punto, que es el tema social, en donde usted aborda el tema de salud, de educación y seguridad alimentaria, que son, digamos, de los temas que más preocupan a los guatemaltecos. Seguridad, seguridad alimentaria, salud. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y con qué? Marvin, nosotros recorremos comunidades, municipios, y estamos en mucho contacto con la gente en todos los niveles, pero hay hambre, hay sufrimiento, hay condiciones, increíblemente, como que estuviéramos 200 años atrás, y aquí aprovecho para trasladarle eso a los jóvenes. Jóvenes, hay que conocer Guatemala, hay que visitar las comunidades, hay que visitar el país. ¿Cómo vamos a entrarle al tema de seguridad alimentaria? Muy sencillo. Primero, los programas sociales, tener un control institucional. Eso significa despolitizar los programas, significa quitarles el clientelismo, porque los programas no son de determinada persona, como los anda ofreciendo, de candidatos, los programas son del Estado y son de una institución. El segundo elemento es ponerles la productividad, la capacitación. Cuando usted toma a una persona que está en condiciones difíciles, en seguridad alimentaria, lo primero que tiene que hacer es estabilizarla en su salud. Posteriormente, lo que tiene que hacer es apoyarla con los programas sociales. Tercero, lo que tiene que hacer es empezarla a capacitar, para que esta persona pueda valerse por sí sola, y si tiene las condiciones para A, B o C empleo, o si tiene condiciones para un emprendimiento. A través del extensionismo agrícola y pecuario, dentro de las prioridades nuestras está rescatar el campo, rescatar la agricultura, porque si usted quiere seguridad alimentaria, lo primero que tiene que hacer es rescatar el campo, donde se producen los alimentos. La seguridad alimentaria no se combate con regalar bolsas, la seguridad alimentaria se combate con cambiarle la mentalidad, a los que hoy les llaman campesinos, por productores. Nosotros le entraremos muy fuerte a estos proyectos productivos, con proyectos, con sistemas de riego, con paquetes tecnológicos, con encadenamientos empresariales, con instituir en los 33 mil cocodes, la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con indicadores que nos garanticen que esto está avanzando. Y esto lo estamos conjugando con el punto 4, que es el tema del empleo, con 16 millones de capacitaciones a través del INTECAP en los 4 años, con una siembra de 80 millones de árboles, 50% de variedades distintas y un 50% de bambú, porque esto le va a permitir generar ingresos a las comunidades. Así que el tema de seguridad alimentaria tiene prioridad uno. El tema de salud, nosotros vamos más por la prevención que por la corrección, y lo vamos a hacer en dos dimensiones, lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde a los alcaldes, porque los alcaldes próximos, desde ya les digo que los vamos a obligar a cumplir el Código Municipal, que dice que el suministro de agua debe ser clorada para toda su población, que hoy no lo está cumpliendo la mayoría de alcaldes. El segundo punto es que deben instalar las plantas de tratamiento de aguas residuales para no contaminar más el agua, porque muchas veces hay mantos freáticos que están sanos, pero las municipalidades las contaminan, y eso empeora las condiciones de salud en la población. Tercero, obligándolos a hacer las plantas de manejo de la basura, es decir, de los desechos sólidos. Pero el Estado, en el tema de salud, trabajaremos directamente con las comadronas para hacer una salud preventiva. Y la capacitación a las comadronas, Marvin, es muy sencillo hacerlo a través de esta tecnología el día de hoy, a través de su idioma materno, porque si ellas pueden ayudar a dar a luz a un niño, por supuesto que pueden tratar temas primarios. Adicionalmente, nosotros facultaremos a los más de 17 mil médicos para que ellos se puedan convertir en pequeños empresarios y puedan brindar los servicios de salud a toda la población. La infraestructura actual de centros de salud y hospitales los meteremos en un sistema de mantenimiento preventivo para que todo esté funcionando adecuadamente. Atenderemos los 7 días, las 24 horas, pero que funcionen los elevadores, porque al día de hoy usted va a un hospital y no funcionan los elevadores. Y en el tema de educación, la primer meta que tenemos es 100% de alfabetización a la población. Segundo, una reforma al Currículum Nacional Base, al CNB, tanto de la primaria como de la secundaria, para instituir los valores de la familia, del servicio social, del servicio de la comunidad, de la educación para el trabajo, del espíritu emprendedor, de una matemática que nos lleve a un nivel mucho más efectivo, porque Guatemala sale entre los peores evaluados en el tema de matemática. Y así como vamos a hacer con la infraestructura del área de salud, así lo haremos con el área, más de 23 mil centros educativos, que hay aproximadamente, para que estén en excelentes condiciones, llevaremos la internet y las computadoras a todas las escuelas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los ahorros del presupuesto nacional, que está llegando más o menos a 90 mil millones de que sale el presupuesto, pero el 40% se está perdiendo en corrupción. Nosotros le pondremos un alto a eso, cortaremos ese cordón umbilical de lo que es la administración, hacia lo que se genera corrupción, y de ahí saldrá el presupuesto para hacer estos programas en el área social. Creo que hay mucho que hacer en el área social, pero usted ha hablado de salud y me llamó la atención porque dice que de los 17 mil médicos, les van a dar las condiciones para que sean emprendedores. Si entendí mal, usted me explica. Es correcto lo que entendí. ¿Habrá que privatizar la salud de alguna manera? No, eso no es una privatización. Eso es lo que en el Estado, es más, ya está instituido. En el Ministerio de Salud y está instituido en el IS, lo que pasa es que no ha habido la voluntad suficiente para hacerlo, es en la extensión de cobertura y en subcontratación de servicios a terceros. Recuerde usted que hace unos años se hacía a través de las ONGs, sin embargo eso se volvió una piñata del Congreso, se volvió una piñata de los diputados. Y es que esa tercerización de servicios es lo que realmente lleva a la corrupción. Y si se pretende quitar la corrupción, entonces, ¿la propuesta? Muy sencillo. Eso tiene que tener sus controles muy adecuados. Y el mejor auditor que tenemos en esto, Marvin, es la población. Porque al final, hagamos un caso concreto. Estamos en este momento en Mentongo, Huetenango, ya por la frontera con México, en la parte sur de México, y una persona que tiene un problema de salud no va a viajar a la cabecera departamental de Huetenango porque va a perder su día, tiene que pagar pasaje de ida y vuelta y comida. Él va a poder ir a una consulta con un médico. Este médico lo va a ingresar en un sistema y ahí automáticamente todo lo que haga con ese paciente, inclusive una prescripción, se queda en el sistema. Estamos hablando de cosas tan sencillas. Y ahí, básicamente, no hay forma porque al médico se le va a pagar por servicios prestados. Eso no es un cheque en blanco. Es decir, ¿el médico tendría su clínica? Los médicos ya tienen su clínica. ¿Y trabajarían para el hospital o lo que hacen? No, ellos, por eso hablé de los médicos que están en el sector privado, los que tienen un consultorio normal. Usted va a un pueblo y hay 3, 5, 4, 7 médicos, dependiendo del tamaño del municipio, usted va a poder ir con cada uno de estos médicos a decirle, señor médico, aquí le presento mi DPI, soy Marvin Roblero, tengo un padecimiento estomacal y quisiera que me hiciera una consulta. Y el Estado paga la factura. Y el Estado le va a pagar la factura contra presentación de resultados. Esto va a servir también porque nosotros tenemos previsto hacer una propuesta en el tema fiscal, que dicho sea de paso, no vamos a subir ningún impuesto, lo que sí vamos a hacer es mejorar la recaudación. ¿Va a tener la capacidad del Estado? Porque una consulta médica en este momento en el área urbana no baja de 250 quetzales y en el área rural de 75 entre 100 y 150. ¿Tendrá la capacidad del Estado? De 36 mil millones de quetzales, usted puede hacer muchísimas cosas, Marvin. Por supuesto que sí la tiene la capacidad. Nosotros no estamos pensando en subir impuestos, no estamos pensando en pedir más presupuestos, no estamos pensando en endeudar al país. Se puede hacer con una optimización adecuada. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy un metro cuadrado, para hacerlo fácil, digamos, de construcción de vivienda, podría andar razonablemente en los niveles modestos de 1.500 a 1.800 quetzales? ¿Y por qué el Estado hace casas donde están pagando 2.200 por metro cuadrado? Entonces ahí hay un ahorro. Eso se tiene que manejar de una forma eficiente, con controles, con voluntad. Lo que pasa es que esas negociaciones que hace el Estado, políticas, deben de ser negociaciones políticas con visión de país para beneficio de la población. Pero son negociaciones de obras, no negociaciones de construcción. ¿Cómo darle acceso a la población a medicamentos de calidad y baratos? Muy sencillo. Hay precios de referencia, nacionales e internacionales. Es más, yo, y disculpe que diga yo, pero yo fui el que se lo di a esa idea, a los de la SAT, hace un mes que me invitaron a un foro, ellos están implementando la factura electrónica. Me imagino que usted ha escuchado este tema. Y entonces están implementando todo un sistema para que se haga una facturación electrónica. Ahí se quedan grabados todos los precios. Entonces yo les dije, señores, esto es maravilloso, porque hay que hacer una interrelación con la base de datos de Guatecompras. Si hay 20 farmacias o 50 laboratorios que están facturando un ácido acetil salicílico, que sería el componente químico, digamos, de una aspirina, y lo están fabricando o vendiendo a 10 centavos, porque vamos a permitir que un hospital esté pagando 5 quetzales por una aspirina. ¿Me explico? Ahí usted tiene esos controles. Eso es lo que ha hecho Chile. Ellos tienen un sistema de Guatecompras, tienen la subasta inversa, tienen una versión de que todo lo que compran va a una base de datos, de tal forma que las compras ya no son a discreción del funcionario, sino que es el sistema el que le dice dónde comprar más barato, dónde hay mejores condiciones de pago y dónde se cumplen con todas las calidades. Bueno, lo importante será eso, lo último que dijo, cumplir con lo que se ofrece, porque eso es lo que el guatemalteco espera. En el tema de gobernabilidad, usted ahí habla del tema de seguridad, que es otro de los temas que preocupan los guatemaltecos. Y nos preocupa muchísimo porque salimos a la calle y no sabemos cómo nos va a ir. En el tema de seguridad, ¿qué es lo que está proponiendo? Combate a la delincuencia común, narcotráfico, crimen organizado y todo lo que o deriva. Aquí hay tres áreas en el esquema de seguridad, uno son todas esas extorsiones que están pasando, que se queja la gente de que le roban el celular, que hay un secuestro exprés en un supermercado, etc. Esto se tiene que combatir desde el sistema penitenciario, haciendo funcionar los bloqueadores de señal, haciendo requisas en las cárceles y no permitiendo el ingreso ni de celulares ni de armas a las cárceles. Porque hoy los presos parece que estuvieran de vacaciones, parece que estuvieran becados, inclusive tienen mejores condiciones. El Estado está invirtiendo más en un preso que en un soldado, en un policía y quiere decir de un niño en la primaria. Entonces, poniendo ese debido control y entrándole fuerte al tema de las extorsiones. El segundo es en el tema de homicidios, en el tema de una seguridad y gobernabilidad. Mi vicepresidente, Arturo Soto Aguirre, él fue el creador del viceministerio de Apoyo Comunitario cuando fue ministro de Gobernación. Hoy ese viceministerio se llama de la prevención del delito en el Ministerio de Gobernación. Entonces, en el marco de la Ley de Consejos de Desarrollo, usted sabe que existen los cocodes. Cuando existe un cocode en una comunidad, se faculta a la población para que puedan crear y deberían crear sus comisiones de seguridad, de turismo, de seguridad alimentaria y nutricional. Pero enfocándonos concretamente en el esquema de seguridad, vamos a crear estas comisiones de seguridad en todos los municipios, en todas las comunidades, para que ellos ayuden a mantener la gobernabilidad de su territorio. Y la Policía Nacional Civil, fortaleceremos la Inspectoría General, que es a lo interno, donde tenemos que implementar los controles. Además, en la Academia de la Policía Nacional Civil, subiremos, como mínimo, a un año de estudio para todos los elementos que quieran ser Policía Nacional Civil. Les dotaremos de dos uniformes al año. Les daremos su ración de comida, porque hoy los policías no tienen ración de comida. Les ayudaremos a la renegociación de sus deudas, porque hoy deben ellos aproximadamente 1.500 millones de quetzales, los 44.000 agentes, de tal forma que la Policía transmita esa confianza y no miedo. Y en el tercer elemento, de la seguridad, aquí articularemos, desde México hasta Colombia, contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico y, por supuesto, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad con Estados Unidos, pediremos el apoyo suficiente para nuestras fuerzas de seguridad para que podamos combatir esos flagelos internacionales. reforzaremos la relación con el Estado de Israel, quien tiene suficiente experiencia en el tema de seguridad, pero diremos, hoy la ley se cumple y se aplica. Y cuando usted da una muestra concreta de que está aplicando la ley, Marvin, eso definitivamente ayuda a mejorar los indicadores de seguridad, de gobernabilidad y de control del territorio. Vamos a un corte y luego regresamos para seguir conversando con Luis Velásquez, candidato presidencial por el Partido Unidos, hoy en los estudios de Nuevo Mundo. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 Esta es tu radio Romántica 105.3 Hecho en Alemania El programa que presenta La Economía de Cerca Reportajes esclarecedores sobre economía y finanzas Nuestros reporteros informan desde los mercados financieros de todo el mundo Acompañan a los que dirigen y a los que deciden y están siempre al tanto de las tendencias Viernes a las 9.30 y 14 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Informa su programa sobre la salud Lo más interesante en medicina y salud Vida sana y prevención son nuestros principales temas y los enfocamos tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas Alimentación Aprenda con nosotros a mantener en forma cuerpo y mente Martes a las 9.30 y 14 horas Solo en Nuevo Mundo Televisión Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba nuevo mundo GT y que nos visite en nuestra página www.nevomundo.gt TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su obra repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo Con toda la potencia de la Sabrosona Los mejores programas Las mejores promociones Los mejores eventos La mejor programación Los mejores locutores y La mejor música Mi niña, mi niña, mujer Mujer, mi niña, mi niña, mujer Amor La Sabrosona 94.5 De zona en zona Se está escuchando La Sabrosona La Sabrosona Nos sigamos conversando con Luis Velásquez Candidato presidencial del Partido Unidos hoy en nuestros estudios Creo que hay mucho que abordar en esta charla Quizás nos dé tiempo para algunas cosas y estamos apenas hablando de lo que va o lo que piensa hacer para apropiar el desarrollo del país y en ese tema creo que también es importante hablar y hablaba del tema de seguridad que eso es muy importante y usted en algún momento pues creo que ha considerado que a partir de la buena administración de las cárceles pero habrá una serie de situaciones que hay que hacer yo quisiera que nos hablaran un poquito del tema de la infraestructura porque también ahí estamos muy mal y de la infraestructura depende mucho el desarrollo económico del país Guatemala desde los años 50 debe haber tenido una infraestructura para propiciar el desarrollo para competir con el mundo gracias a Dios estamos en una posición geográfica privilegiada tenemos que hacer el corredor interoceánico pacífico atlántico que significa autopista que significa un tren de carga y que significa que esto puede habilitar hacer áreas de desarrollo económico nosotros visualizamos seis autopistas en general cerca de 2.500 kilómetros le apostamos a un modelo de desarrollo a través de las alianzas público-privadas de las concesiones precisamente para parar la corrupción y para que vengan los recursos de una forma rápida de lo contrario tendríamos que endeudar al Estado el Estado hace aproximadamente 200 kilómetros de carretera anual y necesitamos cerca de 50.000 kilómetros de carretera que tampoco serían en cuatro años esos 50.000 no por eso yo dije 2.500 kilómetros de autopistas en cuatro años más otras carreteras que podamos hacer pero si le vamos a dar el ritmo que trae ahora el Estado necesitaríamos alrededor de 250 años para llegar a la infraestructura que necesita el país entonces a través de un modelo de alianzas público-privadas las grandes carreteras se harían con inversiones de nacionales y del exterior y de una forma rápida por ejemplo la carretera al Atlántico nos quedan 180 kilómetros de autopista y se hacen 20 kilómetros más o menos al año estamos hablando por Guastatoya aproximadamente no podemos esperar nueve años para terminar esa carretera entonces a través de una concesión usted puede meter cinco empresas que trabajen simultáneamente para que eso lo puedan hacer en un año o año y medio que trabajen siete días a la semana que trabajen 24 horas así se hace en otros países esto no es ninguna fórmula mágica así lo ha hecho Estados Unidos España Alemania Israel Chile Perú Colombia entonces aquí no hay que perderse los puertos tenemos que hacer una ampliación pacífico Atlántico para el tema de carga tenemos que tener terminales portuarias de cruceros para el turismo y en el tema de aeropuertos tenemos que fortalecer nueve aeropuertos más regionales hoy usted se da cuenta que son realidad los vuelos a Puerto Barrios a Quetzaltenango a Huehuetenango ocasionalmente a Retrableu recientemente se habilitó Puerto de San José pero tenemos que ir también a Cobán a San Marcos a Esquipulas a Santa Cruz del Quiché a Ixcam Plaga Grande y así sucesivamente para tener una red local nosotros hoy tenemos dos aeropuertos internacionales visualizamos que al término de nuestro mandato deberíamos de concluir con seis aeropuertos internacionales tenemos los pies sobre la tierra no visualizamos que llegue American Airlines a Quetzaltenango lo que sí visualizamos es que lleguen aviones pequeños de Tapachula por ejemplo o de Cozumel o de Cancún a Quetzaltenango y viceversa y además esta infraestructura le va a dar las condiciones necesarias a Guatemala para esos 36 sectores en el desarrollo económico y para que se generen más de un millón de nuevos empleos y vengan más de 20 mil millones de dólares de inversión extranjera y esto a través de las concesiones es decir tendríamos carreteras con peaje total y tendríamos y ese sería se repetiría la historia de la autopista Pariña Escuintla en donde nos dejan un miserable 1% no las condiciones para Guatemala tienen que ser favorables y esto a través del gobierno electrónico esa es parte muy elemental Marvin para la transparencia las bases las vamos a subir a una plataforma electrónica donde toda la población las va a poder ver donde son con las condiciones favorables a toda Guatemala tomaremos como ejemplo lo que han hecho los 4 o 5 mejores países de América Latina unos 2 de Europa unos 2 de Asia y por supuesto Estados Unidos estuve hace 2 meses en Panamá y usted ve lo que está haciendo en infraestructura Panamá a través de las concesiones entonces esto le va a beneficiar particularmente a la gente más necesitada en el tema en el tema de política exterior y creo que aquí también tendríamos que hablar de migrantes cuál es su planteamiento cuál es su plan en ese en ese tema cuál o hacia dónde debe ir cuál es el rumbo que debe tomar Guatemala en el tema de política exterior el responsable de la política exterior constitucionalmente manda al presidente definir la política exterior por lo tanto recuperaremos nuestra soberanía nacional no permitiremos intervenciones de organismos internacionales o de países específicos en la administración de nuestro país Guatemala para los guatemaltecos nosotros somos gente que tenemos que recuperar esa dignidad de nación y por supuesto que seremos amigos en función de los intereses de Guatemala así lo dijo el secretario de Estado en su momento Henry Kissinger los países no tienen amigos los países tienen intereses entonces nosotros velaremos por los intereses de todos los guatemaltecos tendremos una estrecha relación a nivel regional cuando me refiero a nivel regional estoy hablando desde México hasta Colombia en el tema latinoamericano abogaremos por una mayor integración por eso es que si estamos proponiendo nuestros candidatos al parlamento centroamericano donde haremos unas propuestas para que este parlamento funcione de mejor forma pero abriremos Guatemala al mundo ahí nuestras embajadas trabajarán el esquema de la promoción de marca país para cambiar esa impresión de Guatemala ante el mundo porque normalmente están hablando de las cosas malas pero Guatemala tiene muchísimas cosas buenas reforzaremos también la venta de Guatemala en sus destinos turísticos para que quintupliquemos el turismo le pediremos a nuestro servicio exterior que nos haga inteligencia de mercados en los países donde nos están representando para ver qué les podemos vender a estos países y les pediremos que en función de las necesidades de inversión de Guatemala nos atraigan a inversionistas a que vengan invertir acá si seremos muy estrictos en esa relación con el mundo a través del convenio de Viena nos tenemos que dar nuestro lugar tenemos que darnos a respetar la relación con Estados Unidos tomando en cuenta la cantidad de guatemaltecos que residen en el país y de manera ilegal la mayoría de ellos la relación con Estados Unidos será buena pero también le haremos saber a Estados Unidos que nosotros estamos en una región privilegiada en una región estratégica donde necesitamos acompañamiento apoyo tecnológico necesitamos información de ellos por el tema del narcotráfico internacional por el tema del terrorismo por el tema de seguridad nosotros tenemos dentro de su plan pedir un TPS han habido gobiernos inútiles que les ha pasado que no han logrado el TPS nosotros estamos claros yo conozco por lo menos el 70% de las ciudades importantes de Estados Unidos he visitado campos en la Florida por ejemplo quienes recogen la cosecha de naranjas la mayoría son guatemaltecos son canjovales si usted va a California la mayoría de mano de obra son guatemaltecos entonces también Estados Unidos necesita a los migrantes en lo que sí concuerdo con ello es que sea una migración ordenada que no sean criminales los que lleguen allá es decir si cree que las migraciones deben continuar en lugar de darle al guatemalteco la oportunidad de desarrollarse en su propio país no por eso es que nosotros aquí nos estamos enfocando en general las condiciones para la creación de más de un millón de nuevos empleos los guatemaltecos se van a Estados Unidos por falta de empleo por falta de oportunidades ahí el estado de Guatemala la sociedad le hemos fallado a la población y por eso haremos hasta lo imposible por atraer inversiones por dar certeza jurídica por crear los empleos por crear las oportunidades a través de la micro pequeña y mediana empresa de los encadenamientos productivos del acceso al crédito de las comisiones de competitividad en los 340 municipios haremos cumplir el artículo 130 libertad de industria comercio y trabajo no a los monopolios aseguraremos una mayor inclusión financiera hoy andamos por un 35% y necesitamos llegar a un 95% que el crédito sea mucho más accesible para toda la población para las cooperativas para las asociaciones también el presupuesto actual el que se está manejando con el que se ha manejado el estado en los últimos años cree que es suficiente habrá que incrementarlo y si hay que incrementarlo de donde hay que financiarlo no consideramos que sea necesario incrementar el presupuesto lo que si desde el primer día haremos Marvin es una ejecución minuciosa detallada con un control irrestricto a la calidad de ese presupuesto porque se pierde ya lo decía hace un rato un 40% de ese presupuesto y desde ya yo hago un llamado a los medios de comunicación a la academia a las universidades a los empresarios a las iglesias a los pueblos indígenas al sector laboral a los buenos políticos que aún quedan porque solo el 1% el 99% salen rechazados a que nos acompañen en todo este rescate reencauce y desarrollo de Guatemala a través de los grandes acuerdos de nación a que nos fiscalicen desde el primer día para que nos aseguremos que cada centavo del estado se invierte de una forma correcta ¿Cuáles serían sus primeras tres acciones inmediatas? al asumir el gobierno en el caso de que resulte electo Bueno la primera hacer sentir que si hay presidente que hay orden que hay control que hay un rumbo y que estamos liderando con el ejemplo esta es una percepción que la va a tener la población desde el primer día nos hemos comprometido a tomar control del territorio en una semana esto nos va a ayudar en la imagen internacional en que empiecen a salir las buenas noticias en la calificación riesgo país para atraer a los inversionistas el segundo punto es poner énfasis en recuperar la infraestructura las carreteras en los primeros seis meses ¿para qué? para que la población empiece a ver que definitivamente hay gobierno y hay orden tercero llevaremos la gobernabilidad la seguridad a todo el país porque yo visualizo que como presidente a través del sistema de consejos de desarrollo el CONADUR que lo haremos una vez al mes la primera vez lo instauraremos en el Palacio Nacional pero de ahí nos moveremos a Quiché a Petén a San Marcos y a todos los lugares haciendo que llegue la gobernabilidad con esas primeras tres acciones estamos seguros que vendrán los inversionistas mejorarán las noticias de Guatemala en el mundo la población percibirá que van a haber mejoras en salud en educación en todas las áreas si usted le pone el control a ese presupuesto que se maneje de una forma adecuada los recursos definitivamente van a alcanzar para todo lo que necesita la población guatemalteca licenciado el país los guatemaltecos necesitamos que se resuelvan pues los problemas que tenemos problema del hambre de desnutrición de falta de educación de una educación de calidad de cobertura básicamente y esperamos que las promesas que los candidatos están haciendo en esta campaña llegue quien llegue las cumpla porque eso es lo que al final de cuentas ha incidido en que el guatemalteco tenga poca confianza en el sistema o en las instituciones de estado un minuto licenciado para un mensaje a la población bueno primero decirles soy Luis Velásquez un servidor de ustedes candidato a presidente de la república de Guatemala junto a mi vicepresidente Arturo Soto Aguirre por el partido unidos tenemos un plan tenemos todo un equipo tenemos la voluntad de servir a toda la población nuestro compromiso y para esto nos estamos auto juramentando acá es rescatar el país reencauzarlo y desarrollarlo así que a través del partido unidos de nuestros candidatos al congreso de la república al parlamento centroamericano nuestros candidatos a las alcaldías desde ya les pedimos esa confianza al igual que ustedes compartimos esa frustración estamos molestos estamos enojados estamos preocupados por ratos también nos ponemos tristes de ver hasta donde llegó nuestro país pero hoy con la bendición de Dios y con la voluntad del pueblo de Guatemala promoviendo los valores la familia la libertad la propiedad privada el emprendimiento la empresarialidad la certeza jurídica con carácter con decisión y con voluntad seguramente la mejor etapa de Guatemala ha llegado así que muchas gracias Marvin a usted a su audiencia nacional y a nuestros amigos migrantes que están pendientes de nosotros les decimos que ya solo faltan 46 días para que votemos por el partido unidos por Luis Velásquez y Arturo Soto para presidencia de la república por nuestros alcaldes y nuestros diputados muchas gracias licenciado Velásquez por haber aceptado la invitación a venir a los estudios de Nuevo Mundo y conversar con el pueblo de Guatemala a ustedes gracias por sintonizarnos a través de la radio 96.1 FM Radio Nuevo Mundo gracias por seguirnos en Facebook Nuevo Mundo GT y por vernos en la televisión canal 29 y claro 42 centígros soy Marvin Roblero hasta la próxima entrevista